3, 2, 1, 0 La La 4, 1, 0 Y 4, 2 4, 1 6, 2, 1 5, 5 5 Y vengo una piña debajo del mar Su cuerpo adorme y sigue estallar To the top, to the back Vengo un amigo que pudieras desear Y como a veces no es fácil tratar Bob es Boca Bob es Boca, Bob es Boca, Bob es Boca ¡El es Bob es Boca! Bob es Boca ¡Jito! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.